Bueno, un gran pase de Erbiti a un toque, pero a Rigoni acá se le abre la pelota, miren como pasa el defensor y después la toca antes que lleguen los dos, el arquero y el defensor la pica, un verdadero golazo, muy bien este chico, el ex Belgrano de Córdoba, anota en patronato que no es fácil en el Grela, así que se pone a ganar el rojo 1 a 0 con este muy lindo gol, muy lindo gol de Rigoni.